Fue diferida la discusión del proyecto de ley para la regulación del control de arrendamientos de viviendas. Carlos Alcedo Flores nos cuenta que el capítulo relacionado con el canon de arrendamiento y su fijación fue el más polémico en la sesión de este martes. Aquí lo que debe haber es voluntad política para atender un problema y la revolución tiene voluntad política para proteger al débil jurídico y se está demostrando cuando los diputados de la oposición defienden un sector y los diputados revolucionarios defendemos al que más necesidad tiene, al pueblo, al atropellado, al vejado. Sin embargo, la bancada opositora considera necesario que no se deje en manos de funcionarios del Estado el decidir el valor de un inmueble. El diputado Juan Carlos Caldera considera que no se ha avanzado en la construcción de viviendas en el país. ¿Cuánto es la cola de la gente que está esperando por vivienda en este país? ¿Y cuántas son las viviendas que han construido? Entonces, ese es el debate de las ideas. Lo que estamos pidiendo es que no se deje a la discrecionalidad de un funcionario público la fijación del valor del inmueble. Nosotros creemos que la vivienda es un derecho humano fundamental. Por lo tanto, el Estado tiene que intervenir, mis queridos diputados, para buscar el equilibrio. Ahora, nosotros estamos partiendo de una realidad, que estamos en una sociedad regida por el mercado. A juicio del diputado Alfonso Marquina, la incapacidad del gobierno no puede ser disfrazada con esta ley. Ahora hay un monopolio del cemento y hay un monopolio de la cabilla. Y el resultado, el país lo conoce, ni hay viviendas, ni hay cabillas, ni hay cemento. Será el próximo jueves cuando la bancada oficialista aspira a aprobar definitivamente esta ley de arrendamiento. Sin embargo, durante este día martes se avanzó en la aprobación de los artículos que tienen que ver con la regulación de las viviendas estudiantiles. Desde la Asamblea Nacional, Carla Salcedo Flores, Noticiero Benevisión.